de orden. Tres minutos. Gracias, presidente. Soy lo más breve posible, punto de información para poder presentar ante este pleno y principalmente frente a la ciudadanía, aquellos temas que el día de hoy se han afirmado aquí con una ligereza que debería impresionar, pero ya no impresiona realmente. Dice el argot popular, ¿con qué ojos, divino tuerto, con qué ahorros el Estado ecuatoriano iba a presentar ante el sector productivo o en general ante la ciudadanía un paquete de incentivos si no había ahorros? Ahora, por supuesto, que va a haber. ¿Por qué? Porque este tema, la ley de desarrollo económico post-COVID, tiene que analizarse en conjunto con aquello que se establece dentro de la proforma tributaria 2022, que vamos a tener la oportunidad de analizar aquí en 48 horas. Y de esa manera, pues, podremos notar ahora sí cuál es el destino de los recursos que se van a solicitar, que se van a recaudar por parte de quienes va dirigida esta reforma tributaria y van a ser orientados a aquellos grupos más vulnerables. Aquel porcentaje que el asambleísta Jiménez presentó en una lámina muy gráfica. ¿A quién? ¿Quién ha quedado en situación desmejorada después de la pandemia? ¿Y quién ha ganado después de la pandemia? Es a ellos a quien se dirige en este momento esa contribución especial y, en general, pues, el esquema de reformas planteadas dentro de la propuesta. En ese sentido, es importante que se conozca cómo se ha disminuido el déficit. Entonces, esos son temas, presidente encargado de la sesión, que se podrán discutir más adelante. Por otro lado, también creo que no se han actualizado en lo absoluto. Ya no está el título décimo referente, pues, en este caso al esquema de contratación, la propuesta de contratación que tenía la ley de hidrocarburos. Eso se ha retirado y, además, también se ha cambiado el porcentaje, se ha cambiado, mejor dicho, el límite para poder deducir de 5.000 a 10.000. Prácticamente se ha duplicado, señor presidente. Y en ese sentido, pues, aquí hay que decir las cosas como son, apegarse a lo que dice el texto, apegarse a las reformas que se hicieron dentro de la Comisión de Desarrollo. Pues, viene un texto primero, se modifica para el primer debate y aquí nadie se molestó aparentemente en leerlo para poder hacer al menos una intervención decente. Gracias, presidente.